Comience con las ruedas delanteras de los pátines cerca uno del otro en una posición en V. Empuje las piernas hacia afuera y luego hacia adentro, mientras que traer los talones cerca uno del otro creando una forma de V. Practica limones hacia atrás y hacia adelante de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias!